Los mexicanos expresamos la gripa de varias formas. Está la nariz trompeta, la fiebre chile picante y el dolor de cabeza de telenovela. Y ahora puedes contar con Vic Act 7, el poder de Vic en una tableta, para el alivio 7 en uno de los síntomas de la gripa. Vic Act 7, el poder de Vic contra la gripa. Y cuando la gripa no me deja dormir, cuento con el nuevo Vic Pirena Noche. Su fórmula antigripal de mayor potencia alivia los síntomas de la gripa y te ayuda a dormir sin interrumpir. Gracias por ver el video.